Hola virtuosos y virtuosas de la guitarra, el día de hoy tengo para ti un poderosísimo video donde te voy a explicar cómo se toca una canción con un solo riff y además te voy a enseñar esa canción y te voy a explicar algunas cosas que debes saber para lograr interpretarla Este es el tutorial cómo tocar Seven Nation Army Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music Muy bien virtuoso, virtuosa, lo primero que tienes que tener en cuenta es que vamos a tocar sobre la quinta cuerda nos vamos a poner exactamente en el traste 7 y vamos a tocar los siguientes trastes de la misma cuerda va a ser 7, 7, 10, 7, 5, 3 3, 2 otra vez 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2 aunque no lo creas, con este pequeño riff ya estás tocando una canción completa y se repite lo siguiente que tienes que hacer es darle sentido rítmico ahora lo que se hace para darle sentido rítmico a un riff es cantarlo entonces canta este riff como debe de sonar cuando cantas el riff le estás dando musicalidad estás haciendo que todo tu cuerpo esté al servicio de ese riff y lo siguiente que tienes que hacer es practicarlo hasta que logres darle ese mismo sentido que le diste cuando lo cantas a la ejecución con tus manos te parece muy cool también puedes tocarlo en la sexta cuerda te parece muy cool puedes tocarlo en la tercera cuerda ahora quieres todavía practicarlo y mejorarlo más pisa con una cejilla y toca sexta y primera cuerda al mismo tiempo como te habrás dado cuenta ya este riff suena muy bien en cualquier cuerda es parte de una canción es verdad quieres sonar como el disco de los White Stripes y quieres interpretar a Seven Nation Army entonces tienes que hacerlo sobre la quinta cuerda como te enseñé al principio pero puedes divertirte muchísimo con este solo riff ahora este riff tiene una variación la variación consiste en hacer un final diferente del riff entonces vas a tocar 7, 7, 10, 7, 5, 3 y después te vas a regresar al 5, 3, 1 en vez de pasar del 3 al 2 vas a regresarte 5, 3, 1 así de sencillo voy a hacer primero el riff normal ahora la variación ahí está y en ciertos puntos de la canción puedes tocar el riff normal y en ciertos puntos debes tocar el otro riff la variación ahora para terminar de tocar esta canción para aquellos que quieren interpretarla antes de pasar a la parte donde estás tocando con mucho distor y todo el volumen sube y todo se vuelve muy rock debes de tocar los trastes 3 y 5 de la sexta cuerda 5 y pasas al riff y eso sería todo tu misión si es que decides aceptarla es utilizar este poderosísimo riff para divertirte eso es lo importante si cuando estás practicando en la guitarra también te diviertes vas a avanzar mucho más rápido y si encuentras este tipo de tutoriales en internet no los desperdicies y no desaproveches la oportunidad de tocar este tipo de canciones porque se vuelven muy sencillas y puedes disfrutar mucho de esto que es tocar la guitarra ahora quieres tomártelo un poquito más en serio entonces te recomiendo que busques la lista de reproducción guitarra principiantes Juanma Juan donde ya te estoy enseñando formalmente acompañamiento sobre círculos con métrica con metrónomo respetando tiempo las cualidades de la música etcétera, etcétera te puedes divertir también mucho si aprendes de manera profesional y luego intentas aplicar esto a las canciones y por eso te estoy enseñando de esta manera también no olvides dejar tu comentario like, manita arriba si te gustó este contenido muy bien virtuosos y virtuosas te convoco a que te suscribas a este poderosísimo canal porque estoy enseñando canto, piano, bajo, batería también tengo mis redes sociales donde cada red social tiene contenido exclusivo y estoy adaptando mi contenido a cada una de las redes sociales entonces puedes divertirte aprendiendo música o escuchando música o aprendiendo sobre artistas o sobre la historia de la música etcétera, etcétera en cada una de las redes sociales yo me voy y agradezco como siempre a Producciones Charmán quien se encarga de hacer la edición de estos poderosísimos videos aquí abajo te voy a dejar sus redes sociales porque ellos son expertos en la producción cinematográfica publicidad y redes sociales entonces, ¿quieres hacerte famoso en internet? contáctalos aquí están sus redes sociales ¿quieres iniciar un proyecto de videoblog? grabar un cortometraje hacer una publicidad y después proyectar tu negocio a nivel mundial? aquí están sus redes sociales ¿quieres ser youtuber como yo? aquí están sus redes sociales ellos te van a apoyar mucho para iniciar tu proyecto y te van a quitar mucho peso de encima créeme que iniciar este tipo de cosas es sumamente complicado nos vemos en la siguiente edición yo soy Juan Majón esto fue Juan Majón Music gracias por ver